Unidades militares persiguen a los guerrilleros de las FARC que mataron a ocho miembros de la policía en el Putumayo. A esta hora la Brigada de Selva número 27 intenta entrar en combate contra los guerrilleros del Frente 48 de las FARC en el Putumayo. En Ecuador, el ejército está realizando operaciones de registro en la provincia de Sucumbíos, especialmente en la región del Lago Agrio y en el puente sobre el río San Miguel. Que las fuerzas sean cada vez más cuidadosas y redoblar la ofensiva, redoblar la ofensiva para que estos bandidos no tengan el tiempo de planear sus operaciones. Durante un sobrevuelo, la policía encontró a dos de los agentes que escaparon del ataque de las FARC y que habían perdido contacto porque sus radios de comunicación se habían quedado sin batería. Otros dos uniformados se reportaron minutos después. En el operativo, los agentes también encontraron bajo el cuerpo de uno de los uniformados muertos una granada que pudo activarse con un hilo amarrado al uniforme del policía. Hay la sensación entre mucha gente que no, que esto es algo que quieren darle la bienvenida al nuevo gobierno. Si esa es la bienvenida, ustedes van a ver cuál va a ser la respuesta a esa bienvenida. Va a ser más contundencia y más determinación en acabar con esos bandidos. Los cuerpos de los ocho policías asesinados por las FARC fueron llevados a Puerto Cis. En las próximas horas serán entregados a sus familias en Cali, Popayán y Villavicencio.